Bueno, estamos con Juan Ávito, es el electro de la final entre Guaraní y Mitre en reserva. Profe, ¿está suspendido? Está suspendido. Hay una jugada donde hay agresión directa al jugador. Nos amonesto con roja directa, por lo cual empiezan a reclamar los jugadores de Guaraní. Viene el DT de... ingresa al campo del juego el DT de Guaraní y me agrede. El partido está suspendido. ¿Cuál será el procedimiento ahora a seguir? Y ahora hay que hacer un informe, elevarlo a la liga y bueno, el tribunal decidirá. ¿No se jugará más del partido? Todo depende del tribunal. Gracias.